hola amigos y amigas bienvenidos un día más a mi canal hoy os voy a mostrar cómo hacer unas pinzas para fortalecer la pinza digital para ello vamos a necesitar muy pocos materiales pistola de silicona caliente unas pinzas y unos palitos de madera de helado os voy a enseñar cómo hacer dos modelos diferentes en el primero pondremos la silicona pegaremos el palo ya veis que lo dejo un trocito por el final de la pinza apretamos bien y repetimos por el otro lado poniéndolo dejando un huequito libre haremos que queden más largos los palos mucho mejor con el segundo modelo haremos lo mismo dejando un trocito de pinza libre pero está como veis lo pegaremos al revés en el lado contrario apretamos bien para que se pegue y así tendríamos nuestros dos modelos de pinza terminados ahora enseguida os explicaré cómo utilizarlos el primer modelo que hemos hecho en color rojo como veis lo utilizaremos presionando sobre ellos importante utilizar la pinza digital porque para eso sirven estas pinzas índice y pulgar el modelo de color azul lo utilizaremos apretando del extremo de la pinza para este hay que necesitar un poquito más de fuerza así fortaleceremos un poquito más la motricidad fina y como veis es una boca más ancha la utilizaremos para objetos más grandes vamos a ponerlo en funcionamiento aquí tenemos dos pompones chiquititos y una alubia con lo cual utilizaremos la pinza de color rojo que es para objetos más pequeñitos presionaremos bien sobre el objeto que queremos coger y lo sacaremos del tarro ahora como vemos hay una nuez con las pequeñitas no nos abarca con lo cual necesitaremos el modelo azul que es para objetos más grandes y lo mismo con estos pompones más grandes y estas serían nuestras pinzas ya veis que es súper súper fácil de hacer y son un recurso buenísimo la pinza digital es muy importante en los pequeños esta actividad nos ayudará a fortalecerla y con ello a fortalecer la motricidad fina que es la coordinación de músculos huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos espero que os haya gustado este recurso no olvides darle a me gusta si así ha sido y suscribirte nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto i